¿Qué tal mi gente? Buena onda, soy Rolio y bienvenidos a Pokémon en este video, soy Carlos, bienvenida gente, episodio número 24 y vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer después de ese episodio que fuimos a capturar a Jolugia, gente, el cual tuvimos muchísimos problemas en poder llegar a... a donde él se encontraba, gente. Me llegué a desesperar en un momento porque no encontraba dónde era, no sabía dónde era, así que ayer pudimos hacer eso, hoy día puedo ir creo que ya a la liga Pokémon, bueno, a la calle Victoria, así que creo que es calle Victoria o no, gente, no me acuerdo muy bien, así que vamos a ver qué es lo que tienen preparado el episodio de hoy para nosotros. También agradecer a toda la gente que se está suscribiendo al canal, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, gente, por el increíble apoyo que le dan, de verdad, muchísimas gracias. Si eres nuevo, también te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio de la grandísima serie o algún top-end. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Acaba de dar tu primer paso en Kanto, consulta el mapa del Poké Gear, bien. Kataratas Toho, la conexión entre Kanto y Yoto, como que rima, Kanto y Yoto, bien, acá puedo atrapar algún Pokémoncito, creo que por acá hay quien, a ver, vamos a intentar atrapar algún Pokémon, porque, ¿por qué? Porque Facundo, lamentablemente, necesito la Piedra Hoja y no sé dónde conseguir la Piedra Hoja, así que quizás lo deje en el PC a Facundo hasta que consiga una Piedra Hoja. No sale ningún Pokémon acá, bien, yo ya decía aquí, no sale ningún Pokémon, primer Pokémon, ¿qué es un...? ¡No me lo puedo creer! ¡Por caja! ¡No me lo puedo creer! ¿Tengo Pokébola? ¿Tengo Pokébola? Dime que tengo... Dime, 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 no. Dime que tengo Pokébola. ¡Seis Ultrabar! Bien, 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 bien. ¡Volkajarex! No, 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 Volkajarex, Volkurex, Volkajurex, algo así. ¡Ay, que Facundito está golpeado, Facundo! Podría sacar a David, es que David lo... Tira 40 PS. David quita 40 PS, no lo mata. Fury Dragon, no lo mata, no lo mata. Y él lo deja ahí, lo deja ahí, puño y hielo, puño y hielo va encima. Vamos con Pokébola, vamos, vamos. No me lo puedo creer, quiero este Pokémon, quiero este Pokémon. Este Pokémon puede ser la solución al juego. Puede ser la solución llegar al alto mando, no me lo creo, es que no se va a querer atrapar. Otra más. Atrápate, 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 atrápate. Uno. ¡No! Voy a tirar la Super Bar primero. Voy a gastar la Super Bar. Uno. Uno. Quiero, quiero a este Pokémon, quiero a este Pokémon, gente. El tipo será fuego, dragón, bicho, dragón, algo por ahí. Tres. ¡Bum! ¡Capturado! ¡Capturado! ¡Qué buen Pokémon que acabamos de atrapar, gente! ¡Qué gran Pokémon! Dragón, bicho. Dragón, bicho. Bien. Mote, 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 mote. Busquemos el mote. El mote, se lo va a llevar Gamer Android. Gamer Android, bien se va a llamar Android. Gamer Android, muchas gracias, amigo, por apoyar la serie de verdad. Muchísimas gracias. Estoy creyendo bien. No me lo puedo creer, gente. Android. Bien. ¡Espectacular, gente! Tenemos un muy buen Pokémon. Bueno, a ver qué otro Pokémon me pudo haber salido en esta zona. Bien, ¿otra vez sale el mismo Pokémon? Creo que sale puro Pokémon de esto. Duro de... Duro creo que sale solamente Pokémon así. Ah, que ahora no estamos. Y no sé bien. Ahí estaba, ahí estaba. Bien, bien para nosotros. Que salga ese Pokémon. Se imaginan, ahora sale el Charmander con el Kyuren. A ver qué otro Pokémon me pudo haber salido. En el mar... Sí, en el mar pudo haberme salido ese Pokémon. Tengo máximo repelente, creo. Bien, tengo cinco. Tengo cinco. Voy a empezar a avanzar porque... Cascada. Sí tengo cascada, pero tengo que enseñárselo a un Pokémon. ¿Qué puedo aprender cascada? Cascada. Madre, ¿qué puedo aprender cascada? Todos pueden aprender cascada. Es que todos los Pokémon los tengo muy buenos ataques. A ver, Facundito. Eh, Camelo por Camelo. Seguimos a Camelo. Y Facundo va a hacer cascada. Cascada, por favor. Y el... Ojo, que estamos en la piedra. Avanzamos normal. Hicimos esto para eso. Cascada para bajar. Bien, voy a ir a buscar ese objeto. ¿Se imaginan en piedra hoja? Sería brutal que se fuera piedra hoja. ¡Piedra luna! Piedra lunar, gente. Piedra lunar. Hubiera sido genial una piedra hoja. Hubiera sido de otro mundo, gente. Hubiera tocado una piedra hoja. Bien. Pelea. Bien, voy a pelear contra ti. Vamos a ver qué Pokémon tiene. Nivel 35. Ojito. Tajo cruzado. Bostezo, ¿sería me va a hacer bostezo? ¡Lo matamos! Nivel 46. Nuestro Pokémon en el Zapdos. Ojo con el Zapdos. Ojo con el Zapdos. Porque la última vez nos salvamos, pero... ¿Por qué? ¿Por qué aprieto los botones? ¡No! Quiero cavar no le va a hacer... Ah, bien. Pulso de dragón. Yo primero pulso de dragón. Ojo los Zapdos, gente. Ojito. Los Zapdos molestan bastante. Cometa Draco. No quería hacer Cometa Draco, pero ahí se lo lleva bien puesto el Cometita Draco, gente. Y... Voy a seguir nomás con nuestros queridos Pokémon. Ahí está. Fue buenazo. A ver, fue buenazo. No le quito... No le quitan. Trueno. No. No, no. ¡David, David, David, David! Trueno. Milo, a ver. Milo. Ojo. Ojo a los Pokémon, gente. ¿Qué pasa? A ver, el Surf. El Surf debería golpearlo. Bien, Milo. Perfecto, Milo. Esta señora... Acá debe haber una señora de algo, me estoy acordando bien. ¿Le voy a curar a mis Pokémon? ¿Le voy a curar a mis Pokémon? No, no los cura. Pensé que los iba a curar. No cura a mi equipo Pokémon. Bien, no pasa nada. Vamos a tirar para allá a ver si podemos llegar a un lado para poder curar a nuestro grandísimo super equipo espectacular. Equipo Pokémon. Bien. No quiero pelear con nadie. Con nadie, con nadie, con nadie. Bien, no hemos pasado a ese tipo. Oh, lo volvemos a pasárnoslo. Miren, el replete deja de hacer efecto. No pasa nada. Y acá podemos atrapar Pokémon también, gente. Pero quiero intentar llegar al otro lado rápidamente. Tuvo que haber usado el Surf para verlo esquivado. Es que nuestro Marciano está dormido, Marciano. Marciano, podrías despertarte, Marciano. Bien, Marciano. Perfecto. A ver, ¿qué otro Pokémon vas a agarrar? Bien, lo matamos. Increíble. Bien, ahí está. Ese Pokémon que molesta bastante. El Torero no se... No, no, no. No, no. Vamos a ver si fue. Golpe de Umbrio. No le afecta al golpe de Umbrio. Trajo cruzado. Vamos en el trajo cruzado. Ahora sí. Perfecto. Pero no alcanzo a ese Pokémon que estaba molestando bastante. A ver, no viene nadie. Bien, lo va a hacer. Lo hemos pasado. Ruta 36. Ruta 37. Hay que pelear, parece. Con este tipo obligatoriamente. No se da vuelta por nada. Oh, sí. Oh, perfecto. Perfecto. Bien, acá tengo que atrapar a un Pokémon, gente. Bien. Vigorú. Aunque mi equipo Pokémon está muy golpeado. ¿Se atrapará de una Ultraval? Dime que sí, dime que sí. No quiero que me golpee a esos ninguno. Sí. Perfecto. Perfecto. Vigorú. Bien. Buen Pokémon. Se ve que tiene que ser un muy buen Pokémon. Vamos a darle el mote. Para María Gallardos. María. 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 Bien. María. Si llevas este mote. Vamos a ponerlo a... A nivel de comienzo. Aunque podría poner a Milo, pero... No, no, no. Bien, ¿puedo pasar? A ver qué otro Pokémon me puede haber salido. Facundo. Facundito. No, Facundo. No quiero pelear contigo. A ver qué otro Pokémon. Así es mi suerte, gente. Así es mi suerte. Dime que es que me puede curar, por favor. Seguro que te sientes con suerte de haber encontrado un buen lugar en el que descansar, ¿verdad? Cuando veo la cara sonriente de los que se dirigen a la liga Pokémon, me alegro muchísimo. Venga, deja a tus Pokémon, que reposar un poquito. Ahora citamos al 100%. Mira para allá, mira para allá, mira para allá, mira para allá, por acá. Uf, subo para acá. Pelea obligatoria acá. No puedo hacer el esquite. No pasa nada, no puedo hacer el esquite. Vamos a hacer la pelea contra este tipo. A ver qué Pokémon puede llegar a tener a los niveles. Nivel 43, que sea 43. ¿Qué pasa, Roliño? Que no ve que es nivel 35 nomás. Bien, vamos y golpeamos. Ahí nomás. Ojo. Lunar se curará. Y lo vuelvo a golpear. La tumba roca me golpea. Tengo que cambiar, en serio. Marciano. Tumba roca no me quita mucho. Y vamos con el puñito trueno. ¿En serio me envenena? ¿En serio me tiene que envenenar? Milo. Milo porque Milo tiene surf. ¡Pum! Oh, se queda bien rojito. Bien, ahora sí muere. A ver qué otro Pokémon. Oh, el mismo Pokémon. No, 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 no era el mismo Pokémon. Este es Umbreon contra explotación. Con el surf deberíamos golpearlo. ¿Himnosis? ¿En serio tiene hipnosis ese Pokémon? Bien, voy a ir a ver si es que... Bueno. No voy a ir a ver. Voy a ir a curar a mi equipo Pokémon. Porque no voy a ir con... Marcianito así golpeado. Perfecto. Tengo que curar. Tengo que curar a Marcianito. Gente, me normal que esté esta muchacha acá. Porque si no, estuviera en grandes, grandes problemas, gente. Cierto, estaría en muy grandes problemas. Y eso es lo que no queremos. Estar en problemas. Bien, pasamos. No sé por qué me pongo nervioso. Pienso que se va a girar... Otra pelea. Hacemos la pelea. ¿Cuál es el problema? Vamos a hacer la pelea de tres Pokémon. Tiene un Mailoti. Joder, Joder, Mailoti. No lo puedo ver. El Trujón. El Trujón en el otro episodio molestó bastante. Bien. Casi, casi. Farrow. Farrow. Ruta afilada. Pajaro osado. Perfecto. Perfecto. Anime, nivel 44. Anime cuánto está subiendo. Eh, Milo. Vamos con Milo. Milo y fuerza. Debería golpearlo fuerte, eh. Bien, golpeamos. No te envenenes, Milo, por favor. Maldo, ojo bien. No puedo escapar. Perfecto. Profesor, ¿qué no quiero hablar? No me lo creo que ya estoy en la meseta, Neil. Estoy ya. Ya llegué, gente. Llegamos, llegamos, llegamos. Entonces mañana podemos hacer la primera parte de la liga de gimnasio. La liga de gimnasio. La liga de gimnasio. La liga de Pokémon, gente. La liga de Pokémon. Pata de ahí, ña. Ojo, que molestada. El Sur. Casi para la tierra viva, no. ¿Cómo lo aguanta, Milo? ¿Cómo aguanta, Milo? ¡Milo, cómo aguanta! ¿Cómo aguanta, Milo? Hay que cambiarlo. Ferrotro, creo que sí. ¿Ah, Ferrotre? Algo sí. A ver, bien. Pulso de dragón. No le quito mucho. Otro pulso de dragón. Auxilio. Se suele la vidita. Otro pulso de dragón. No le quito mucho. Fuego de resplandela era algo. Le quita bastante el Fukitor. El Splendor. Debe ir a matarlo. No lo mata. ¡Ah! El excavar. Me lo hago guardar de un excavar. A ver. Creo que este puede hacer este Pokémon. Pero... ¿Qué pasa con estos Pokémon, gente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Que no mueren. Que no mueren. Son inmortales. Son inmortales. Fogonazo. Tierra viva. No, no, no. David. David. No, 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 no. Se me olvida que el partito tiene tierra viva. Marcianito. Tierra viva. No me quita mucho la tierra viva. Salpicar. Vaya. Eres fuerte, fuerte. Debes luchar en otra ocasión. No te voy a dar mi número porque me diste muchos problemas. Así que no te lo mereces. No, esta es la calle Victoria recién. Recepción a la liga Pokémon. Solo puede pasar a un entrenador que demuestre su valía. Oh, las dos humedades de Yoto. Le ruego que pase, por favor. Bien, y para allá. No es la liga Pokémon. En serio, no la empiezo. Calle Victoria. A curar. A curar. A curar a nuestros... Bien, objetito acá. Sin saber. Sin querer. Queriendo encontrar un objetito. Bien. El X-Max. Bastante pelea antes de llegar a la liga Pokémon, gente. Bien, hay que cuidar con el cuidado acá porque no quiero más pelea. Bien. Y curar acá. No sé si alcanza a hacer la liga Pokémon. Bueno, la calle Victoria ahora, gente. No creo que la pueda hacer. Yo creo que el episodio lo voy a dejar hasta por acá nomás. No, creo que no quería curarte, ¿no? Bueno, ya cerca de la calle Victoria lo voy a dejar hasta ahí. Y mañana avanzaré todo lo que es la calle Victoria para allá el próximo episodio. Hacer la liga Pokémon. Ojito, ojito lo que se nos viene, gente. Lo dejaremos acá. Al lado de nuestro Pokémon. ¿Cierto, mi querido Pokémon? ¿Qué pasa? ¿Anime se ha encontrado... No, se ha centrado su mirada larga y firmemente. No dicen nada más, ¿Anime? ¿En serio? Así es, ¿Anime? Así es, ¿Anime? Bien, gente. Buen episodio de hoy. Podemos llegar... Por lo menos llegamos ya a la calle Victoria. Nos queda solamente hacer la calle Victoria. Tendría ahí un Pokémon preparado para... Hacer fuerzas. Tengo que hacer otras cosas. Golpe roca. Todo, 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 todo eso, gente. Así que... Bien, gente. De los que nos han dado más hasta aquí. No olvides suscribirte. De los grandes y desigualditos. Y luego continuaremos con más Pokémon en esta opción. ¡Harlo! ¡Nos vemos!